Hola, ¿me permites jugar? ¿Me lo permites? Ojo, eh, ojo Ojo, eh, la pillada volviendo al menú, eh ¿Está cargando? Está cargando Vale Déjame guardar Déjame guardar Bueno, hemos podido Avanzar al menos Al menos un partido ¿Me dejas avanzar en calendario? Eh, sí, me ha dejado Voy a guardar justo antes del partido Voy a guardar justo después de la rueda de prensa Para quitarme la balmedia Uf, eh, ojo, eh Eh, 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 eh César César Blue Joe Burger, etc Ellos en su canal de YouTube Tienen cosas en venta Que te mandan a la web ¿Qué te digo? Ah, vale A ver, boli, por favor ¿No tengo boli a mano? Sí, sí tengo Vale, vamos a apuntar por aquí Mientras A ver, esta rueda de prensa Nos la vamos ventilando Voy a apuntando por aquí Eh, web That's all we have time for today Thank you for coming Vale Lo apunto por aquí Y vemos un poquito Anda, mira, desarrollo Bololan Cambio de posición El carrilero Vuelve al medio centro defensivo El cambio a carrilero Era para subir su rendimiento Defensivo Eh, ofensivo, perdón Eso ya ha subido Así que Mololan Vuelve a su posición Que es en la que está jugando Y en la que lleva jugando Desde que subió Al primer equipo Y en la que es titular Prácticamente desde que subió Al primer equipo Vale, ya lleva Bueno, ya vamos viendo Sus atributos, ¿no? Eh, flojito Flojito de momento Pero es que tiene 63 de media Tiene 16 años Tiene que progresar Necesita tiempo Guardemos la partida Y veamos ahora Qué ocurre Balones firmados por ti Por quien sea que quieras Balones ¿Queréis un balón firmado? A ver Podríamos Podríamos echarle un ojo a eso Pero yo ahora A lo que quiero echarle un ojo Es a este partido contra Tigres De hecho Antes de entrar al partido Contra Tigres Vamos a hacer un cambio ya Que es prácticamente definitivo Que es Tapsola titular Y Nico Williams Como suplente Esto es un cambio Que se iba a dar Sí o sí Después de jugar El partido anterior Quiero entender Que ya el juego No se va a quedar pillado Yo quiero confiar En que el juego Ya no se va a quedar pillado Y en que Vamos a poder jugar Yo quiero confiar Quiero confiar Quiero confiar Quiero confiar No sé Igual soy yo Muy optimista Pero Pero Yo creo que Ya el jugar el partido Desbloquea Eso desbloquea Eso Quita Quita la corrupción De De la partida Desbloquea Y vamos a ver Que inicio del partido es este Que Tigres ha estado a punto de marcarme En la primera jugada Minuto 3 Vale Bien salido Tapsoa con Karamoko Abriendo para Waman y Tuca Tocando con Ravich Ahora es Karamoko Waman y Tuca de nuevo Ardoñez con Waman y Tuca Pierde la frontal Recupera Tigres No te pilles juego Eso Eso le vamos a tener que decir Todo Que no se pille Porque si se pilla el juego Ya sí que no vuelvo Si se vuelve a quedar pillado el juego No vuelvo Y ya Pues continuamos el directo De otra cosa O no sé Ardoñez Demasiado largo Adiós Koeman Si no ganan la Copa del Rey Debate interesante Debería salir Koeman Si el Barça Pierde la Copa del Rey Al final En el Barça Era claramente Un año de transición En Champions Caes en octavos Bueno En Liga Sí que es verdad Que no ha competido Entre los grandes No ha competido No ha sumado puntos Ante los grandes Contra Madrid Ha perdido los dos partidos Contra Atlético de momento El único partido que ha jugado Lo ha perdido también Pero en la Liga Ahora mismo Está vivo Ha faltado ocho jornadas Está muy vivo Está creo A dos puntos Y en la Copa del Rey Y en la Copa del Rey Pues llega la final También el Supercopa de España Pierde la final Quizá un torneo Menos importante No sé si habría que despedir a Koeman No lo creo Es un equipo El Barça Que se ha presentado Esta temporada Sin delantero centro Un Barça Que también ha perdido En Sufati Durante toda la temporada Prácticamente Es un jugador Que empezó siendo Importante Con Koeman Teniendo un gran rendimiento Marcó en el clásico En el partido de vida Si lo recordamos Oye Me estás tocando los huevos Tío ¿Habéis visto la jugada Que ha hecho Tigres? Han tocado 4 o 5 jugadores En primeras Hasta que ha marcado El partido de Tigres El gol de De su historia El mejor gol De la historia de Tigres O Guamanguituca Toma Guamanguituca Facturando A los defensas de Tigres Ahí está Que bien Guamanguituca Joder Empatando justo antes De descanso En la última jugada Ese gol que ha metido González Que bueno Celita Koeman despedido Koeman no despedido Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Ojo 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 Un momento Vamos a leer Si la Champions La gana El City O el Madrid Doy 10 O 15 subs Respectivamente De una tirada El día siguiente Que la gane Cualquiera de los dos Anuncio de JerryTest Queda ahí en el chat Queda aquí Leido por mí En voz alta Para este directo Y para este Vídeo Que después será resubido De YouTube Ojo 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 Bueno como bien decía Por ahí No se ha quedado pillado Al descanso Que es cuando se ha quedado Pillado antes Así que bien Bien Ojalá aguante ya El resto del partido Y Ojalá no se vuelva A quedar pillado hoy Porque no me A ver FIFA Retro Bueno FIFA Retro puede estar bien Un poquito Pero Pero no me apetecía Estar una hora y media Jugando a FIFA Retro La verdad Vamos a volver a hacer Cambios Voy a sacar a Nico Williams Iba a sacar a Tomso Es que iba a sacar a Tomso Y a Nico Williams Pero no Voy a sacar solo a Nico Williams En banda derecha Mantenemos a Tomso En la izquierda Y no quita a Guamangituka Porque es que Guamangituka Es el mejor jugador En el punta de ataque Ya hemos visto antes Que ha cogido un balón Y de repente Ha hecho un gol de la nada Ojo Esta Bien defendido ahí Ojo que podemos salir Ojo que podemos salir Tomso Que tiene velocidad Tomso Se mete para adentro Balón para Richardson Richardson Atrás con Moulolant Moulolant Deja para Richardson Equivoca Richardson ¿Qué haces? Está equivocado Nos metemos ya casi en el 80 No me apetece un gol de Tigres No, no Para que abro la boca Tío Pero esto es increíble De verdad Si es que se estaba viendo venir Se veía venir el gol Se veía venir el gol O si bien Balón para Silas Richardson Con Silas La apertura para Nico Williams Demasiado larga Y gana Will 5 para el final ¿Debería entrar a empatar esto? No lo sé No sé Me parece un resultado muy feo este Resultado muy feo Casi Casi inmerecido No es fuera de juego No es fuera de juego No va a dar tiempo Para recuperarla Lo que ha fallado Madre mía Lo que ha fallado Lo que ha fallado Hay que salir arriba Hay que salir arriba No Delpino Mago Por favor Levanta Levanta Hijo Levanta Levanta Pásala bien ¡Gracias! El Pino Mago Se ha lucido Nada Es que a ver Se ha lucido He dejado pasar el balón De verdad Tienes tan poca cadera Tienes tan poca cadera Tampoco giro Para darte la vuelta Y coger ese balón En condiciones Y después encima Cuando la recupera Cogera se pasa de mierda Que eso lo hago Directamente a ellos Bien El Pino Mago Te ha lucido Te ha lucido A ver Si le gana el Chelsea Si le gana el Chelsea Por ese año Doy 5 solo Mejor dicho Elijo el siguiente Mundo de carrera Reto Si ganan el PSG O el Chelsea Ojo El siguiente Mundo de carrera Reto Reto o retro No es lo mismo No es lo mismo Reto Que reto Bueno a pesar de la derrota La valoración de manager Sigue siendo muy alta Seguimos En puestos De playoff Pero claro Ganar a Tigres Estaba más arriba Es que han jugado ya La jornada 22 Ganar a Tigres Habría supuesto Recortarle 3 puntos A Tigres Que estaba por encima De nosotros Pero claro Del Pino Mago Pues no me ha permitido Siquiera empatar Gómez Lo cambiamos a carrilero Para subir sus Piligranas Y ya está Pues puede estar bien retro Creo que es mejor Elegir el FIFA Para un retro A ver Yo diría que tengo Que los tengo todos 16 17 18 19 20 Hay algunos En disco No sé Estoy mirando Porque los debería Tener por ahí No sé si los tengo Vamos a suponer Que sí Que los tengo Pero no te puedo Confirmar 100% Más unos Y Del Pino Out A ver Del Pino Out Estaba adentro ahí Pero no Del Pino Out Del Pino Out Porque tampoco Hay mucha alternativa Hasta Bogarde y tal Pero bueno Creo que Del Pino Es mejor jugador Donde todo Bogarde Está jugando poco Bogarde necesita Aumentar su ritmo Pfeiffer por ejemplo Es peor defensor Que Bogarde Pero tiene buen ritmo Y Bogarde Necesita ahora mismo Subir su ritmo Ser más rápido Tenemos un equipo De jugadores lentos Nuestros laterales Nos llegan a 80 de ritmo Los centrales sí Porque Del Pino Era más o menos rápido También lo hemos entrenado En Dao también era rápido Y lo hemos entrenado Para que sea más rápido Y después a los otros Más o menos Los estamos entrenando Para que sean rápidos Pero Bueno, arriba Si tenemos velocidad Pero en general Somos un equipo lento Bordoñez tiene 57 de ritmo Por ejemplo Bueno, poco a poco Irá, 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 irá Irá, irá, irá Subiendo Vamos a sacar a Richardson en el medio ¿Por qué no? ¿Por qué no? Richardson en el medio De hecho, Richardson Richardson o Ravisich Pues Ravisich Creo que es un poquito Mejor ofensivamente Sí Pero vamos a dejar Fuera a Ordoñez Sí, tampoco voy a cambiar Nada más, tío Es que Pasa una cosa Con este equipo Hay mucha diferencia Entre los titulares Hay bastante diferencia Tapsova ha subido 70 Y yo que me alegro Por Tapsova Gran jugador Tapsova Que tiene que seguir evolucionando Tiene que seguir mejorando Y tiene que seguir aportándonos cosas Goles, asistencias Como los partidos de hoy Vale, pues Celtic Cork City Nueva jornada De nuestra Superliga Espectral Y después de esto Tendremos el Papayones Trophy Ojito al Papayones Trophy Aunque tenemos rival difícil El Poulam Es un gran equipo El Poulam Va a ser difícil de eliminar Si no hay intervención De De Baitrampas No No creo yo que eliminemos al Poulam Si no interviene Baitrampas Me da a mí que el Poulam Nos echa de la Papayones Trophy La Papayones Trophy Al final es un Torneo que juegan equipos En cuarta y tercera división Seremos más competitivos Cuando seamos equipo de tercera división Y ahí sí tendremos más opciones De ganar ese Ese trofeo Es que ahora mismo Por mucho que estemos En puestos de playoff Que estemos ganando partidos De vez en cuando Seguramente Seguramente no Lo comprobamos el otro día Seguimos siendo el peor equipo De la liga Aunque ganemos de vez en cuando Y estamos en puestos De playoff Seguimos siendo el peor equipo De la liga Menuda faltita en la frontal Madre mía Esa la marcaba Esa la marcaba yo A ver mira Pregunta interesante Ahora que estamos a punto De que llegue ese partido Contra el Fula ¿Va y trampas En Papa John's Trophy? ¿Sí o no? ¿Qué me decís? ¿Debería haber Va y trampas En el Papa John's Trophy? Os dejo ahí la pregunta Y respondedme Karamoko 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 hijo Te has liado Ibas solo tío ¿Para qué? ¿Para qué das el pase? ¿Para qué das el pase Si te lo iba a cortar clarísimamente? Richardson Pierde ese balón Richardson No te puedo ver más Se vino las baitrampas ¿Va a haber baitrampas En Papa John's Trophy o qué? Si queréis los hay Y si no pues nada Pues seguramente No va a eliminar el Fula Y nos centraremos ya solo En la liga Porque estamos fuera De la Caraba Cup Estamos fuera de la FA Cup Si nos elimina el Fula Estaremos fuera también De la Papa John's Trophy Que es el único Toro feo Que nos queda Aparte de la liga Juega a Ravihich Balón para Silas Silas con Richardson No llega el pase Por muy poquito O si llega el pase No lo sé ¿Cómo va a ser Saque de puerta eso? No entiendo nada ¿Cómo va a ser Ese saque de puerta? Bueno No lo sé Efertik Mucha posesión Pocas oportunidades Juega Pocas Pocas Nosotros hemos tenido una No sé ni cuál ha sido Pero el juego No es que no habiliza una Me parece muy bien A ver Realmente pasar Rondan En Papa John's Trophy Me parece algo Importante Porque es que si no Estamos en el mes De diciembre Ahora Y ya Desde este mes De diciembre Hasta el final De la temporada Solo tendríamos liga Y como para tener Ahí otra competición Extra Otra cosa Por la que luchar Yo creo que sería Interesante Tener esa competición Viva La cosa es que Claro Si somos malos Y nos eliminan Porque no nos da Pues Pues nos eliminan Y ya está Y a vivir la liga Ojo Ese balón De Gómez A punto de llegar La Richardson No lo ha hecho Por muy poco Ravichich Con Silas Silas devuelve a Ravichich Y ahí está el gol Ahí está el gol Tío Claro que sí Ravichich Nuestro rillende Sami Que dira Que grande Que grande Tío Hubiera Ravichich Gol Y a descansar un poquito A descansar un poquito Que viene la Papa John's Trophy después Hacemos ese cambio Y de momento Hacemos ese cambio Sí Bueno Venga Voy a sacar a Bogarde Vamos a darle oportunidad A Bogarde Oportunidad para Bogarde Y no sé a quién más Le podríamos dar descanso Benítez no tiene muy buen físico Julio Alita un poco Estoy pensando en el siguiente partido No en este Me cargo a Tapsova Venga Me cargo a Tapsova Que descanse Para lo que viene después Pues 0-1 No sé si vamos a aguantar Para el resultado Pero En el momento Estamos ganando Firmo esto A Nico atrás con Gómez Balón para Ordóñez Abriendo para Nico Williams Ordóñez es otro Que la titularidad La tiene ahí Ordóñez recuerdo Que empezó muy fuerte Y tal Después ha ido Ha ido menos Ha ido menos Ordóñez Y a lo mejor Nos toca apostar por Richardson Que aunque no sea Aunque sea Más media punta Que centrocampista Pues puede ser Puede ser el futuro Es que al final Richardson es el futuro Y Ordóñez No El futuro Pasa por Richardson Pasa por Ravijic Pasa por Silas Pasa por Tapsova Por Karamoko Por Endao También por Gómez Por Bogarde Y no por Delfino Mago Y pasa porque Minuto 88 de partido No me va a haber quedado El sentido de Glasgow Claro Pasa también por eso El futuro También pasa por eso Se pasa no iba a llegar a nada Y ya voy a terminar Yo el partido aquí Mira Buffon da un montón De balones largos Pues yo no he visto Buffon de dar un balón largo Así tío Y no es tan difícil No es tan difícil Ya habéis visto que yo no he hecho nada Espectacular Solo he sacado el largo Solo he sacado el largo al extremo Es que yo no he hecho nada Es que solo he sacado el largo al extremo Buffon Podría sorprender a hacer esto No es tan difícil ¿Eh? GG No es tan difícil A lo largo al extremo Que es rápido Que tiene velocidad Y de repente coge Y se marca aquí un gol Karamoko de Mbélé La última jugada del partido Buffon No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Buffon Te reto A probarme Te reto a probar el saque largo En vez de al medio Que no tiene sentido Al extremo Que es rápido ¿Eh? Buffon, no es tan difícil No es tan difícil En vez de echarle al medio A Waman y Luka Estando los centrales del equipo rival Que suelen ser altos Físicos Y que van a ganar por arriba Te la tiras al extremo Al espacio Que corra ¿Eh? Tenemos extremos rápidos Buffon Tenemos extremos rápidos Buffon Bueno chicos Ganamos al Celtic Sumamos otra victoria más Y Y es que está pintando muy bien Esto La KSW Karamoko, Silas y Williams No Realmente sería La K La KW La KWT Karamoko Wabangituka Tapsower Tapsower ahora mismo El titular ¿Eh? Apey Tapsower ahora mismo El titular Dar broncas Dar broncas Dar broncas a Buffon Porque claro Es que no es tan difícil Es que yo no he hecho Nada espectacular ¿Eh? Yo lo que he hecho Lo que he hecho ha sido Tirar un balón en largo Que solo he tirado un balón en largo Que después el gol lo ha hecho de Mele Pero Tapsower no era central Este Este es Otro Tapsower Yo tengo la teoría de que es el hermano No pude certificar que fuese el hermano Pero yo tengo la teoría de que es el hermano de Edmond Tapsower Y si no lo ves me da igual Nosotros aquí consideramos que es el hermano de Edmond Tapsower Defensa central del Valle de la Vercosa Bueno Sea hermano Sea no hermano Tenemos partido contra El Fula En la Papa Johnstone La Papa Johnstone Es un trofeo que me apetece ganar A mi me apetece ganar este trofeo Es muy difícil No somos Casi ni candidatos a A ganarla Pero me apetece ganar este trofeo Me apetece ser campeón de la Papa Johnstone Claro Este es partido para que yo haga cambios Quizá debería ser Quizá debería ser Quizá debería ser Vamos a dar entrada a Bogarde Junto con Endao Y vamos a entrar a Richardson otra vez en el medio Y Arriba no voy a cambiar nada Si que lo han enviado a los carrileros Que no lo suelo cambiar nunca Dark y Kuliovali Son peores que Gómez y Benítez Es una realidad El Pino Mago lo voy a dejar en la convocatoria Nunca se sabe Nunca se sabe Voy a dejar en la convocatoria también a Ordoñez Ocien Ocien es más polivalente Pero es peor jugador Lo vemos ahí en atributos Es peor jugador en todo menos en velocidad Igualmente voy a dejar a Ocien Y me voy a llevar Me voy a llevar a Nico Williams Por delante de Thompson Esta competición solo permite Cinco jugadores en el banquillo De hecho Voy a ir a la bufón No se ha lesionado ningún portero No, no No va a haber lesión del portero Y entre Ordoñez y Thompson Me voy a llevar a Ordoñez Thompson lo siento Quizá otro día tenga su oportunidad Chicos Preparados para el Papayamos Trophy Nos vamos a enfrentar al Fula Es un partido difícil Va a jugar al Tuel la portería Hemos hecho cambios en defensa sobre todo Richardson en el medio Y a soñar Porque no nos queda otra que soñar Con el Papayamos Trophy Porque esto es un trofeo muy difícil Que no creo que vayamos a ganar No lo creo No lo creo, no lo creo Cork City Fulham Con el Papayamos Trophy En juego Es la ronda 2 tan solo Todavía quedan muchísimos Muchísimos equipos Ravich No es buena forma De comenzar a regalar Spass No, no lo es No, tío No, no, no A ver Aquí va a aparecer Va a aparecer by trampas Va a aparecer by trampas Porque a ver Minuto 4 de partido Que me esté marcando gol Porque Ravich Se lo ha regalado directamente al Fula Pues es algo que no me gusta Vale, entonces Como no me gusta Las cosas que no me gustan Pues intento arreglarlas Intento luchar Por lo que creo que es justo Y creo que en este momento Es justo que yo marque un gol Que empate este partido Porque Es que el gol que nos ha marcado Es un poco Bueno, vamos a ver si puedo marcarlo A ver si puedo marcarlo Porque Está A dar a vio yo Espérate Espérate A ver si consigo A ver si consigo A ver si consigo Vamos Vámonos Esto si va a ser buena Esto si va a ser buena Y vamos a conseguir la justicia Y vamos a conseguir La justicia Y esa es la justicia El gol de Guamanguituca Es la justicia Y ahora volvemos a la simulación Histórico Lemar tiene 91 por primera vez En un modo carrera Que tengo con el Fula Lo máximo que tuvo Fue en el 18 con 90 Un aplauso por Lemar Pues un aplauso Por Tomás Lemar Que además Eh Ha revertido Su situación En el Atlético de Madrid Y ahora es incluso Un jugador titular E importante De la hora Después de la gran inversión Que hizo el Atlético Va el Fula Vamos a ver ese ataque Ogarde Ogarde no roba Endao tampoco llega tarde Pero atrapa al Tuve Viene al Tuve Viene al Tuve Al Tuve Saca la lavanda Saca la lavanda Al Tuve No la saques al medio La hemos ganado esta Pero saca la lavanda Ahí va Richardson Dentro del área Se gira el disparo rechazado Si vino baitrampas Pues si Si vino baitrampas Si vino baitrampas Y si vosotros queréis Va a haber baitrampas Hasta el final Y vamos a pasar de ronda Y no pues Y no pues nada Esto se va a ganar Esto se va a ganar Da igual Da igual Ha fallado no caer Da el palo Si disparo potentísimo Eso se va a ganar No pero no se va a ganar No se va a ganar Si se defiende así No se defiende así No se va a ganar A ver que no caer Del segundo Hemos hecho ahí Una defensa muy agresiva Se ha quedado no caer Solo Completamente solo Tiempo de descanso Chicos ¿Vaitrampas o no Vaitrampas? En el chat Ya ¿Vaitrampas o no Vaitrampas? ¿Vaitrampas Si pasa de ronda O no Vaitrampas Que te elimine el fulano? Os leo Para Karamoko Tento para Silas Silas Que saca el disparo afuera Vaitrampas Vaitrampazo Ramos con 41 años 65 de media Sigue jugando Mi modo carrera A Ramos es que le gusta Bastante el dinero A Ramos es que le gusta Bastante el dinero Es importante eso Es importante eso Para que Ramos A sus 41 años Siga jugando Con Karamoko El centro Y el gol de Ravijic Vale Vaitrampas Empatamos el partido De nuevo Una segunda vez Y vamos a ver hasta donde llegan Estas trampas En el Barça está Pero sé que a Ramos Le gustó mucho el dinero A ver No creo que tenga necesidad De llegar a ese punto De ir al Barça Pero le gusta Le gusta Le gusta El tema económico Es importante Se ponía el ejemplo De Modric Se ponía el ejemplo De Modric Oye Modric acaba Con un tema Todo igual que Sergio Ramos Y Modric Ha renovado Y ha renovado A la baja Bajándose el suelo Porque a Modric No le interesa el dinero Porque ya cobra millones de euros Porque no tiene necesidad De ganar más dinero Porque ya tiene millones 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 de euros al año No necesita más millones de euros Ni necesita Un contrato largo Él es consciente De la edad que tiene Es consciente De la situación económica actual Y sabe que Ni puede pedir más al Madrid Ni va a pedir más al Real Madrid Y eso es algo que Ramos No tiene en mente Algo que Ramos No tiene en mente Para nada Para nada Y Modric Que cobra millones de euros No tiene necesidad De cobrar más millones de euros Ha aceptado una renovación A la baja Por un año Y no ha montado Ningún show No ha montado Ningún show Luka Modric Luka Modric Va a jugar al Real Madrid La próxima temporada Sin montar ningún show Interiorizando lo deportivo Por encima del dinero Podría aprender Podría aprender Sergio Ramos Podría aprender De Modric Podría aprender De Modric 15 para el final Chicos Nadie le entra A Yamiselle Seri Nadie le entra A Yamiselle Seri Se saca un disparo Que se fuera del área Y marca Pero Seri Que ha metido El gol de su vida Os juro que he tirado Al palo largo Os juro que he tirado Al palo largo Con Osyen Pero Osyen No tiene la calidad técnica De otros jugadores Y bueno pues No me ha hecho mucho caso No me ha hecho mucho caso Pero esto Esto va a acabar en empate a 3 Y ya veremos que pasa Pero empate a 3 Se va a dar Mira Osyen Mira Osyen Mira Osyen Lo que te hace Mira Osyen Lo que te hace Mira Osyen Lo que te hace Pues 3 a 3 Modric capitano Ojalá tío Ojalá Realmente el tema La capitanía de Real Madrid Va por antigüedad Entonces hay jugadores Con un rol muy importante Que no van a ser capitanes Una cuestión de antigüedad Es el caso de Casemiro Casemiro es un jugador clave Imprescindible en Real Madrid Y se le ve Se le ve que es un líder Casemiro tú lo ves Y que Casemiro es un líder Isil Vamos a ver Que no van a ser capitanes Y que no van a ser capitanes Es unido Que no van a ser capitanes Rees Y no van a ser capitanes Están Chao Las Caen Es ه